Estaba loco por conseguir tu número, es lógico, es que yo bailar contigo fue riquísimo, anónimo. Besarte en lo que quiero, perriarte en lo que quiero, sentíte en lo que quiero, déjate llevar por el vaquero. Hombre, llegaron los vaqueros, W, Victor Nassi, los profesores, si tú preguntas quién llegó, W, W, quién se robó el show, W, W. Tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, pa' darle y darle, ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, pa' darle y darle. Sin alegría, yo hago lo que ella diga, me mata si se maquilla, yo quiero darle una fría, toda una líder de la pandilla, 40 de cadera, 22 de barriga. Otro mecanismo, la quiero como a mí mismo, estoy descartilando, me da tu catecismo, dame de lo que te sobra sin egoísmo, hoy somos evos, mañana es panismo. No sé que te quiero, te quiero tener, tú y yo, envuelto, te olvides que te olvides. Pienso a ver, le pido, te quiero tener, tú y yo, envuelto, te olvides que te olvides. Yo que por llegar a la discoteca porque sabe que la discoteca doquea Anda con dos amiguitas ricas las dos y que seguro ellas tienen un chantú Porque llegaron ellas se roban el chavo enseguida me ñoja un correa Papi perrea Pichea que Wisin la patea Esta noche hay pelea Gata suelta tu correa Papi perrea Pichea que Wisin la patea Bienvenida a la perrera Al party de la borrachera Suelta a mujeres solteras Llévate el maquillaje en la cartera Nena, pa' que no se te note la flojera Loma ligera Por encima de la cadera Me imagino que imaginas que te quiero y no me quieres Que tu amor de tantos años a mi ya no me conviene Me imagino verme solo caminando por la calle Ir corriendo hacia tu lado cuando allí no existe nadie Me imagino que a tu vida ha llegado otra persona y que prometes quererla y nunca dejarla sola Me imagino que le dices lo mismo que me decías y yo creyendo tus cuentos sabiendo que me mentías Me imagino que me decías y yo creyendo Me imagino que imaginas que me decías Si se golpea el imperio Si se golpea el imperio pa' que se active Pa' que se motive Que ella lo que pide Puro reyector Sinceramente es lo mejor Quiere vacilor Oye, déjate llevar por mi Vuelta a desaparecer Das una biografía Que fuera terraza Me tumbó la casa Vuelta a desaparecer Das una biografía Que es una amenaza Bailándote a raza Oye, déjate llevar por mi Vuelta a desaparecer Das una biografía Que fuera terraza Me tumbó la casa Oye, déjate llevar por mi Vuelta a desaparecer Das una biografía Que es una amenaza Pero yo creo que el fuego tan caliente que quema Si una noche joven tenemos que otro tema Si lo hago a mi manera a ti te va a gustar mama Pero si no te gusta ve tú dime cómo lo hago Para hacerlo como a ti te gusta negra pero luego Nos vamos para la cama a continuar con el juego Yo se que deja fuego y que te gusta Y ahora abrieta 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 Póntese en el viaje Abrieta 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 Póntese en mi salvaje Y ahora abrieta 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 Nadie saquese coraje Y siga me canto Cargo cheta pa' seguir bailando Sigue se levanto mientras que yo sigo tocando Cree que darle el pelo en la sobrilla sigue azotando Abrieta 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 religious 책 el que dis el Oh, 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 oh Y voy devorando toda la gata que yo veo sola Me voy de par, yo voy a mi casa a cualquier hora Vive tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pisar? ¿Quién es el que tú quieres pisar? ¿Quién es vos? I don't want you anymore You can look at all the sun Ready pa'l dolor Tú soñabas el modelo y eres grande y estás ready pa'l run W-W-Rat, yo comienzo el suelo Ready pa'l dolor La página, recuerdo el río Te ves bien, las figuras de pop Me encanta verla cuando baila haciendo el helicópter Me faltas, me ignorando que yo soy Ghostbusters Y yo lucío con mi brava, lo único en el roster A ella le gusta el pescado, pero el de Chedi plazo La piel le huele a fresa de ese Johnson & Johnson Ella dice que voy a hacer historia como Charles Brunson Y que voy a llegar a ser más clásico que el atorzón Yo soy como Sin Power, tengo así en el modo Bonicoa como los de Caguas, soy crión Ella quema, pero solo cuando yo lo erro Yo navegando en el dinero, ustedes tosten en el bro Rompiendo el suelo Ready pa'l dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tú siempre vas a ser polanquila, tú y guenita con la punta lila Ahorita te mangué en la fila Te estabas ligando, alimentando la pupila Y dile a tu familia que en mi casa yo tengo de asilo Que soy un pupilo con estilo medio muy tranquilo No le digas que brego con kilos No, estoy más tranquilo Ahora vacila Mírate de espalda pa' quitarte de ese hilo A ver si vacila Rápate encima ¿Te duele? ¿Vos estás haciendo pantomima? Pues si no lastima Al repente mima Y después se roba el show en tarima Mami, te hago el lazo vaquero Pa' qué da, o pa' se llegara Tu cuerpo, pa' en forma de guitarra El G3, tu nalga de garra, tu no eres carra, vamos pa' la barra Yo no comprendo por qué me tratas así Y yo me estoy muriendo Mami regresa que yo sigo aquí Y yo me estoy muriendo Sabiendo que te amo, te volvías de mí Y yo me estoy muriendo Yo no he podido olvidarme de ti Yo quiero confesarte que en estos últimos meses La cosa no anda bien, lo ha sido como otra vez La furia me enloquece hasta el punto es que aborres La angustia crece y lo que me estremece Hasta el frío de esta soledad y mi cama vacía Recordando con lujuria cuando yo te hacía mía A conciencia te fallé, lo siento fue mala mía Y la misma conciencia me recuerda cuando decía Que no me fuera, que no la dejara solita Que comprendiera que no es fácil estar solita Y que entendiera que cuando el alma grita es que necesita Porque se siente solita No sé qué le pasó a tu amor Un fuerte pez y me ganó la cubana Se viste con su falta corta Y yo ando con los míos, ella ya pasó corta Con mi noche en la vana, roncando como una motora en katana Ella se viste y en la disco se reporta Cuando baila y me guaya, me transporta Por mente desnuda Hoy hago lo que sea, tú sabes que me gusta Y yo sé que tú a mí me deseas Pongo a cualquier loco a comer brea Ella se va conmigo, se la llevo la madera Que le gusta roja, que la muerde en el cuello la capture Que en la cama le dure y la enchule Que no disimule, mi gata dos ojos azules Quiere que yo la tortule Que le dé caliente, que la prenda en la cama y la ponga al diente El estrizante como un 220 Mi gata ve como serpiente O ella le mete el diente Toma, que quiero carne y va a ser de la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, 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 toma Que el gavilán me ando buscando polla Toma, que quiero carne y va a ser de la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, 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 toma No va a la noche en tu oscura, yo no voy a hacer locura Dale, rompe el tiempo que yo voy a hacer que rompa el cintura Sin perder la postura Vamos, provoquenme Que quiero hacer travesura Pero yo soy trapo el borilé que va a hablar del trap Vine como se hace pa' peinársele un pedetra Y entra, les lo avisa pa' mi letra Poco a poco siente como es que esto te pena Que no va a creer más hábiles Nada de frágiles Fuera de base, yo soy el alba y él Fuera de base Alpitropillo Fuera de base No me nace o te saco de la base No me nace o te saco de la base Goleteras como el tren y la fuerza de Sosa Gata rabiosa Corta mafiosa De todas las latinas es la más poderosa Ver la caja de bateo maliciosa Cuidao con el fau que no vaya a ser lado Está batiendo mucho para el dogao Después te han trajido y está todo el mundo asustado Cuidao Usted nunca se ha brontado ¿Tú quieres que yo se le corra el pastel? Vende su veloj Yo te doy 8 a 12 sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la copa todavía no entiende Que esto es de show Vende su veloj De 8 a 12 sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la copa todavía no entiende What's up coyote Dile que tiren un pie al bote Que hay billete pa' guerrear Llevo tiempo haciendo un pote Dile que anden bajo Que ando en la yupon con el garrote Buscando un candidato que quiera que lo explote Así que manso que no acto es muy fácil Que digamos Si quieren paro el disco en los que salen Y apostamos Que cuando salga la verdadera máquina En la calle se entiran el power Nosotros no jugamos Dejen las perretas Y cojan sus libretas Que la mía no sea tranqui Pesa como las perretas Jambegueta Como el salla de Dragon Ball Set Y pa' mí que tú eres Girl Scout Esa que venden galletas Esto es de show Vende su veloj Hoy yo te doy 8 a 12 sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la copa todavía no entiende Que esto es de show Vende su veloj De 8 a 12 sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la copa todavía no entiende A ti no te conviene Hablar de lo que no conoces Y de lo que no tienes No se quieren salir del medio Yo voy a que se mueve Esto es doble Uy record Aquí el dinero llueve Para 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 Coyote Se acerca la verdadera máquina Fresco el gorila On in High flow Mercenario Continuamos midiendo fuerza Black number Ustedes no tienen resistencia Ustedes no tienen resistencia W white records Street kings No poderes Tierra Esto es W white familia Compañeros No se asusten Tierra